Después de hoy No más palabras y más citas a escondidas Soy lo que doy Y lo que siento No habrá nada que lo impida Y sé muy bien Que no he llegado justo en el mejor momento Más es así Como el amor se interna entre los cinco Todo está bien Cierra los ojos hasta que me haya marchado Caminaré Con ese ritmo Que tu alma Me ha enseñado Por favor No dudes nunca de lo que De veras siente Me destruirías para siempre Si te vienes Sigue a la voz Él tiene todo Nada más le pagas Más en su vida Tú serás la última parte Más en su vida Y yo sin nada Tú sabrás Por mis canciones Más en su vida Más en su vida Tú serás la última parte Más en su vida Tú serás la última Más en su vida Música Puedo cerrarte todo, todo de mi vida Saque de mis adentro lo que allí crecía Una obsesión inmensa por hacerte mía Una voz en mi pecho que no me mentía Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Música Fue por demás luchar contra todo tu encanto Música Y yo arriesgué contigo hasta la última volta Música Y ahora te vas Sabes lo que no pude llorar En tu alma motiva Que el amor que yo por ti sentía ¿A quién le darás? Música Todo lo que no me diste a mí En llorar por ti Todo lo que no me diste a mí A un día Música Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Música Fue por demás luchar contra todo tu encanto Música Y yo arriesgué contigo hasta la última volta Música Y el llanto yo refería a mi triste derrota Música Música Y ahora te vas Música Sabes lo que no pude llorar Música En tu alma motiva El amor que yo por ti sentía Música ¿A quién le darás? Música Todo lo que no me diste a mí Música Y llorarán por ti Música Y llorarán por ti como yo Música 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 ¿A quién le darás? Música 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 ¡Viva, viva! ¡Viva, viva el amor! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva el amor! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva el amor! ¡Viva! 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 ¡Viva el amor! A la medida, si pocas cosas en la vida encontrarás Y con el tiempo, en su momento, algún día lo verás A la medida, sola hallarás lo que cabe en tu corazón Buscando afuera, es más certera una tristeza de silencio Y creo que venimos a este mundo nada más para aprender Y sin pensarlo, tarde o temprano, alguien te lo hará entender Con tu permiso, con mis defectos, a otro lado ya me voy Más nunca olvides, que yo te amé, por lo bueno y malo que soy No hay hombre perfecto, no hay como el que buscaste en mí Perfecta es la lluvia que cae Y no lo que tú has de elegir ¿Cómo inventaste que era yo? Esa invaluable solución Te haría feliz por siempre a tu corazón Tu hombre perfecto será El que nunca a ti llegará No hay hombre perfecto, no hay como el que buscaste en mí Como el que buscaste en mí Perfecta es la lluvia que cae Y no lo que tú has de elegir ¿Cómo inventaste que era yo? Como inventaste que era yo Esa invaluable solución Te haría feliz por siempre a tu corazón Tu hombre perfecto será El que nunca a ti llegará Esto es por Chile, sí señor ¡Vamos! 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 Yo vendo los ojos de ellos ¿Quién me los quiere comprar? Los vendo por hechiceros Porque me han pagado más Yo vendo los ojos de ellos ¿Quién me los quiere comprar? Los vendo por hechiceros Porque me han pagado más Y más te quisiera Más te amo yo Y todas las noches las paso Suspirando por tu amor Más te quisiera Más te amo yo Y todas las noches las paso Suspirando por tu amor ¡Ay qué bonito! Ojos negros traiciones ¿Por qué me miran así? ¡Ay qué bonito! Y tan triste es para mí Y más te quisiera Más te amo yo Y todas las noches las pasos Suspirando por tu amor Y que viva Chile Y que viva Chile Y cantar a mi amor 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 Es una gran bendición Y cantar a mi amor Y cantar a mi amor Y cantar a mi amor Y todas las noches las paso suspirando por tu amor Ni más te quisiera, más te amo yo, amo yo Y todas las noches las paso suspirando por tu amor ¡Vamos! Con este puño de ilusión, que no me cabe en el pecho elegirte De lo difícil que resulta despedirte Que ya no encuentro calma si dejo de oírte No puedo más, no puedo más Quiero que nuestros corazones canten la misma melodía en sus latidos Hoy nuestro amor de que es lo que será sonido Y realizar lo que antes no será prohibido Y llamarnos más, por siempre más Y amanecer cada mañana entre tus brazos Y agradecer a Dios tenerte en mi regalo Que la ternura de tus ojos y nos mire El rinconcito de nuestra felicidad Quiero ser yo tu eterno amor, tu compañero Darte mis santos en un ir de amor sincero Veré contigo en lo que nos brinda el destino Seré el camino que te lleve hasta el final Espero que nuestros corazones canten la misma melodía en sus latidos Con nuestro amor de que es lo que será sonido Y realizar lo que antes no será prohibido Y amarnos más, por siempre más Y amarnos más, por siempre más El rinconcito de nuestra felicidad El rinconcito de nuestra felicidad Quiero ser yo tu eterno amor, tu compañero Y amarnos más, por siempre más 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 Encontré, justo cuando me libré, doce mil cadenas. ¿Cómo fui a enamorarme de ti, si quién sabía que no era bueno? ¿Cómo fui a caer en este amor, que mata, que cierra entre la angustia, que cala, que quema, que mi sangre en venena, que arranca mi vida, cual pétalo a una flor? ¿Cómo fui a enamorarme de ti, si están mis brazos tan vacíos? ¿Cómo fui a acercar a mí esta pasión, que mata, que cierra la esperanza, que parte, que muerde en el fondo de mi alma, que grita, que encuentra, solo vacío y dolor? ¡Vivo! ¡Vivo! Vamos cantando, venga. ¿Cómo fui a enamorarme de ti, si bien sabía que no era bueno? ¿Cómo fui a caer en este amor, que mata, que cierra entre la angustia, que cala, que quema, que mi sangre en venena, que arranca mi vida, cual pétalo a una flor? ¡Vivo! 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 ¿A qué? ¿A qué me quedo contigo? Después de lo que ha sucedido Si aquel amor que me tenía a tu lado Ha terminado Y de ese mundo de ilusiones y añoranzas Nada que nada ha quedado ¿A qué? ¿A qué me quedo contigo? Si el sol De nuestro ayer se ha escondido No tiene caso dar la vida Día a día Por lo que ha muerto Ni caminar hacia un destino Donde todo Será un desierto Tenemos que reconocer Que se acabó nuestro querer Sin cuenta Que no supimos retener Ni dar valor a aquel amor Que ahora se ausenta Y a esta costumbre Y a esta costumbre que nos hace Tanto daño Vamos a darle un buen adiós Seamos claros Pronto seremos nuestros peores enemigos Y a esta costumbre que nos hace Si me quedo aquí Contigo 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 Me dices que vivo y que aún sé llorar Y ya bonita, contigo ha nacido mi nueva razón No estarás solita, estás muy adentro de mi corazón Con la luz de tu mirada, hoy ya no me falta nada Y ya bonita, siempre te he de amar Música Que todo para ti sea tan complejo Pregúntale en diez años a tu espejo Si hay forma de comprar un buen amor Música Estás de donde están las rosas buenas Música Que pena Que todo para ti sea tan complejo Pregúntale en diez años a tu espejo Si hay forma de comprar un buen amor Música Me he convertido en un octábulo porque Con la única esperanza de toda temporada La reina linda, de contra linda Tienes son algo que me encanta y me partida ¡Arriba, arriba! Música Lleito de una noche Arriba Te puedo arrobar Música Salgo tú seas malo Voltearte a un lado Al otro buscando Queriendo te gozar ¡Ah! Viendote a la distancia Música Me pongo a alucinar ¡Vamos! Miro tu fragancia Me quedo enchizando Música Y me pongo a pensar Que me vuelve loco Amanecer en el calor No sé tu cuerpo seductor No es la ilusión Que me tiene tu desesperado No va a arrancar esta obsesión No te vibra en mi corazón No es la manera Que me tiene abrazado ¡Ah! 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 Viendote a la distancia Me pongo a alucinar Me pongo a alucinar Tiro tu fragancia Me quedo enchizando Inmotivizado Y me pongo a alucinar Y me pongo a alucinar Me vuelve loco Tiro tu fragancia Y me tres Hace vidriendo que meÑo a alucinar Tiro tu fragancia Y me pongo a alucinar Me pongo a alucinar Y me pongo a alucinar ¿No pueden aonce que me Jamin sin hörer Estoy convertido en un octávulo por ti En la única esperanza de contarte por ahí La adrenalina me contamina Tienes un algo que te encanta y me fascina Estoy convertido en un octávulo por ti En la única esperanza de contarte por ahí La adrenalina me contamina Después de hoy No más palabras Ni más citas Me he escondido Soy lo que doy Y lo que siento No habrá nada Que lo impide Y sé muy bien Que no he llegado justo en el Mejor momento Más es así Como el amor se interna entre Lo siento Todo está bien Cierra los ojos Hasta que Me haya marchado Caminaré Con ese ritmo Que tu alma Me ha enseñado Y por favor No dudes nunca de lo que De veras siente Me destruirías Me destruirías Para siempre Si te vienes Sigue Sigue Al amor Música 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 Saqué de mis adentro lo que allí crecía Una obsesión inmensa por hacerte mía Una voz en mi pecho que no me mentirá Pero las cosas buenas siempre pues mal tanto Fue por demás luchar contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última volta Del llanto que borre teca mi triste derrota Y ahora te vas a saberlo todo del mundo cura En tu alma motiva el amor que yo por ti sentía ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? Él llorará por ti como yo al día Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última volta Del llanto que borre teca mi triste derrota Y ahora te vas a saberlo todo del mundo cura En tu alma motiva el amor que yo por ti sentía ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? Y él llorará por ti como yo al día ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? El amor, el amor, el amor, el amor, el amor Y guapo y la princesa que hay a nuestro alrededor Soy un poema, un nombre loco, apasionado de verdad Ven, las cosas que me traen un poco de feliz Ay, nada como luchar con honra de sinestidad Ay, que hacer un poco bueno y no mal no hay ganas Viva el amor Por eso que al amor Viva esta vida casi aburrón Viva el amor No es la lucha de un gran vendedor Y que vive el amor Vive el amor Y que vino a riesgo Que allá en nuestro alrededor Viva, 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 viva el amor 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 Viva, 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 viva el amor A la medida Y pocas cosas en la vida encontrarás Y con el tiempo En su momento Algún día lo verás A la medida Solo hallarás Lo que cabe en tu corazón Buscando afuera Es más certera una triste De silencio Y creo que venimos A este mundo nada más Para aprender Y sin pensarlo Tarde o temprano Al día entero Ahora entender Con tu permiso Con mis defectos A otro lado ya me voy Más nunca olvides Que yo te amé Por lo bueno y malo Que soy No hay hombre perfecto No hay Como el que buscaste En mí Perfecta es la lluvia Que cae Y no lo que tú has De elegir Como inventaste que era yo Esa invalible solución Que haría feliz por siempre A tu corazón Tu hombre perfecto Será El que nunca a ti Llegará Voy a vivir Que haría feliz por siempre Como el que buscaste en mí Perfecta es la lluvia que da Y no lo que tú has de elegir Como inventaste que era esa invalible solución Que haría feliz por siempre a tu corazón Tu fe perfecto será El que nunca a ti llegará Esto es por Chile, sí señor ¡Para! 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 Yo vendo los ojos de ellos ¿Quién me los quiere comprar? Los vendo por hechiceros Porque me han pagado mal Yo vendo los ojos de ellos ¿Quién me los quiere comprar? Los vendo por hechiceros Porque me han pagado mal Y más te quisiera Y más te amo yo Y todas las noches las paso Suspirando por tu amor ¡Ay, qué bonito! ¡Ay! Ojos negros traiciones ¿Por qué me miran así? Tan alegres para otros Y tan tristes para mí ¡Para! Ojos negros traiciones ¿Por qué me miran así? ¡Ay, qué bonito! Tan alegres para otros Y tan tristes para mí Y más te quisiera Más te amo yo Y todas las noches las pasos Suspirando por tu amor ¡Ay, qué bonito! Y más te quisiera Más te amo yo Y todas las noches las paso Suspirando por tu amor Y que viva Chile Escucha esto Cada vez que vengo a Chile Se alegra mi corazón Y cantarles aquí en Viña Es una gran bendición Es una gran bendición ¡Ay, qué bonito! Cada vez que vengo a Chile Se alegra mi corazón Y cantarles aquí en Viña Es una gran bendición ¡Ay, qué bonito! Y más te quisiera Más te amo yo Y todas las noches las pasos Suspirando por tu amor ¡Ay, qué bonito! Y más te quisiera Más te amo yo Y todas las noches las paso Suspirando por tu amor ¡Otra vez! Y más te quisiera Más te amo yo Y todas las noches las paso Suspirando por tu amor Y más te quisiera Más te amo yo Y todas las noches las paso Suspirando por tu amor ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Con este puño de ilusión Que no me cabe en el pecho el decirte Que lo difícil que resulta despedirte Que ya no encuentro calma si dejo de oírte No puedo más, no puedo más Quiero que nuestro corazón Cante la misma melodía en sus latidos Hoy nuestro amor recuerda lo que será sumido Y realizar lo que antes no será prohibido Y amarnos más, por siempre más Y amanecer cada mañana entre tu brazo Y agradecer a Dios tenerte mi regalo Que la ternura de tus ojos y no mire El rinconcito de nuestra felicidad Quiero ser yo tu eterno amor, tu compañero Darte mis años en un hilo de amor sincero Veré contigo en lo que nos brinde el destino Seré el camino que te lleve hasta el final A ver esa onda, esa onda Va de allá Uno, dos, tres Espero que nuestros corazones Cante la misma melodía en sus latidos Hoy nuestro amor recuerda lo que será sumido Y realizar lo que antes no será prohibido Y amarnos más, por siempre más Y amanecer cada mañana entre tus brazos Y agradecer a Dios tenerte mi regalo De la tercera música de tus ojos y no mire El rinconcito de nuestra felicidad Quiero ser yo tu eterno amor, tu compañero Darte mis años en un hilo de amor sincero Veré contigo en lo que nos brinde el destino Seré el camino que te llegue hasta el final Si yo sabía que no era bueno Cuando en tus ojos me vi Supe que ya no era yo De mi alma dueño Cómo fui a enamorarme de ti Si envejecido estoy de penas Cómo fue que te encontré Justo cuando me libré De mil cadenas Cómo fui a enamorarme de ti Si quien sabía que no era bueno Cómo fui a caer en este amor Que mata, que cierra entre la angustia Que cala, que quema, que mi sangre venena Que arranca mi vida Cual pétalo a una flor Cómo fui a enamorarme de ti Si están mis brazos tan vacío Cómo fui a enamorarme de ti Cómo fui a cerrarme de ti Cómo fui a cerrarme de ti Cómo fui a enamorarme de ti Que parte, que muerde En el fondo de mi alma Que grita, que encuentra Solo vacío y dolor Cómo fui a enamorarme de ti Cómo fui a cerrarme 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 de ti muerde en el fondo de mi alma que grita y encuentra solo vacío y dolor. ¿A qué me quedo contigo? Después de lo que ha sucedido, si aquel amor que me tenía a tu lado ha terminado. Y de ese mundo de ilusiones y añoranzas, nada ha quedado. ¿A qué me quedo contigo? Si el sol de nuestro ayer se ha escondido, no tiene caso dar la vida día a día. Ni caminar hacia un destino donde todo será un desierto. Tenemos que reconocer que se acabó nuestro querer sin cuenta. Que no supimos retener ni dar valor a aquel amor que ahora se ausenta. Y a esta costumbre que nos hace tanto daño, vamos a darle un buen adiós, seamos claros. Pronto seremos nuestros peores enemigos, si me quedo aquí contigo. Que no supimos retener ni dar valor a aquel amor que ahora se ausenta. Y a esta costumbre que nos hace tanto daño, vamos a darle un buen adiós, seamos claros. Pronto seremos nuestros peores enemigos, si me quedo aquí contigo. Pronto seremos nuestros peores enemigos, si me quedo aquí contigo. Y a esta costumbre que nos hace tanto daño, me enseñan en la vida el camino mejor. Cuando iban acabando mis fuerzas de ir caminando, me dices que vivo y que aún se llora. Música Chiquilla bonita, contigo ha nacido mi nueva razón. No estarás solita, estás muy adentro de mi corazón. Pero con la luz de tu mirada, hoy ya no me falta nada. Chiquilla bonita, siempre te he de amar. Música 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 Qué pena, que todo para ti sea tan complejo. Pregúntale en diez años a tu espejo, si hay forma de comprar un buen amor. Música Música ¡Arriba! ¡Arriba! Te puedo robar Salgo a tu chasmado, volteando a un lado al otro buscando Queréndote gozar, ah Viéndote a la distancia Te pongo a alucinar Miro tu ragazza, me quedo enchizando, movilizado Y me pongo a pensar que me vuelves loco Tú me vuelves loco Amanecer en el cano, hacer tu cuerpo seductor Y la ilusión que me tiene desesperado Como arrancar esta obsesión, de vibrar mi corazón Y la manera que me tiene abrotado Miro tu ragazza, me quedo enchizando, movilizado Y me pongo a pensar que me vuelves loco Tú me vuelves loco Amanecer en el cano, hacer tu cuerpo seductor Y la ilusión que me tiene desesperado Como arrancar esta obsesión, de vibrar mi corazón Y la manera que me tiene abrotado Miro tu ragazza, me quedo enchizando, hacer tu cuerpo seductor Y la ilusión que me tiene desesperado Como arrancar esta obsesión, de vibrar mi corazón Y la manera que me tiene abrotado Ay, me he convertido en un octábulo por ti No es la única esperanza de encontrarte por ahí La adrenalina me contamina Tienes un algo que me encanta y me fascina Tienes un algo que me encanta y me encanta Pero las cosas buenas siempre cuesta andando Fue por demás luchar contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última volta El canto corre, mi triste derrota Y ahora te vas a traer Sabiendo que no, en lo que no Tienes un amor que yo por ti sentía ¿A quién le darás? Todo lo que no me diste a mí Que llorará por ti como yo A mi vida Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última volta Fue por lo que no, en lo que no, en lo que no Fue por eso Fue por eso fue a ti El canto corre, mi triste derrota Todo lo que no me diste a mí, me llorará por ti como yo algún día. Códiceo, y ahora, saliendo juntos, de tu alma motivada, a quien le dará todo lo que no me diste a mí. ¿Quién llorará por ti como yo algún día? Soy lo que doy, y lo que siento, no habrá nada que lo impide. Y sé muy bien, que no he llegado justo en el mejor momento. Más es así, como el amor se interna entre los sueños. Todo está bien, cierra los ojos hasta que me haya marchado. Caminaré con ese ritmo que tu alma me ha enseñado. Y por favor, no dudes nunca de lo que de veras siente, me destruirías para siempre. Si te vienes, sigue a la voz. Más en su vida, tú serás la última parte. Y yo sin nada, todo te lo quiero dar. La diferencia es que empezar por amarte. No hay un culpable en este triángulo de amor. Más es la vida, un todo de decisiones. De mi alegría o mi tristeza, tú sabrás por mis canciones. Más amarte. Quien tiene todo, nada más le faltas tú, más en su vida tú serás la última parte. Y yo sin nada, todo te lo quiero dar, la diferencia es que he empezado por amarte. No hay un culpable en este triángulo de amor, más es la vida un domar de decisiones. De mi alegría o mi tristeza, tú sabrás, por mis canciones. De mi alegría o mi tristeza, tú sabrás, por mis canciones. Una voz en mi pecho que no me mentirá. Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto, fue por demás luchar contra todo tu encanto. Y yo arriesgué contigo hasta la última volta. Y yo arriesgué contigo hasta la última volta. Todo lo que no me diste a mí, que llorará por ti, como yo, a tu día. Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto, fue por demás luchar contra todo tu encanto. Y yo arriesgué contigo hasta la última volta. Y yo arriesgué contigo hasta la última volta. Policía, ya ahora te vas, sabiendo que no pude mi locura, en tu alma movida, el amor que yo por ti sentía, ¿a qué te darás? Policía, todo lo que no me diste a mí, quien llorará por ti, como yo, algún día, Policía, ya ahora te vas, sabiendo que no pude mi locura, en tu alma movida, ¿a quién le darás? Venga, ¿a quién le darás? Todo lo que no me diste a mí, quien llorará por ti, como yo, algún día, Dios. ¡Venga, me diste a mí, quien llorará por ti, como yo, algún día, Dios. Algún día, lo verás. A la medida, sola hallarás, lo que cabe en tu corazón. Buscando afuera, que es más certera, una tristeza, de silencio. Creo que venimos, a este mundo, nada más, para aprender. Y sin pensarlo, tarde o temprano, alguien que lo hará entender. Con tu permiso, con mis defectos, a otro lado ya me voy. Más nunca olvides, que yo te amé, por lo bueno y malo que soy. No hay un hombre perfecto, no hay, como el que buscaste en mí. Perfecta es la lluvia que cae, y no lo que tú has de elegir. Como inventaste que era yo, esa es la libre solución. Te haría feliz por siempre, a tu corazón. Tu hombre perfecto será, el que nunca a ti llegará. No hay un hombre perfecto, no hay un hombre perfecto. No hay un hombre perfecto, no hay, como el que buscaste en mí. Perfecta es la lluvia que cae, y no lo que tú has de elegir. Como inventaste que era esa invalible solución. Te haría feliz por siempre, a tu corazón. Tu hombre perfecto será, el que nunca a ti llegará. Y no hay un hombre perfecto, no hay un hombre perfecto. Salgo a tu chasmado, volcándote a un lado, al otro buscando, queriéndote encontrar. Yéndote a la distancia, me pongo a alucinar. Miro tu ragacha, me quedo hechizando, movilizado. Y me pongo a pensar que me vuelves loco. Tú me vuelves loco. Amanecer en el calor, desde tu cuerpo seductor. Y la ilusión que me tiene desesperado. Cómo arrancar esta obsesión, desde vibrar mi corazón. De una manera que me tiene abrazado. Yéndote a la distancia, me pongo a alucinar. Miro tu ragacha, me quedo hechizando, movilizado. Y me pongo a pensar que me vuelves loco. Tú me vuelves loco. Amanecer en el calor, desde tu cuerpo seductor. Y la ilusión que me tiene desesperado. Cómo arrancar esta obsesión, desde vibrar mi corazón. De una manera que me tiene abrazado. Ay, me he convertido en un octábulo por ti. Cómo arrancar esta obsesión, desde vibrar mi corazón. De una manera que me tiene abrazado. Ay, me he convertido en un octábulo por ti. Es la única esperanza de encontrarte por ahí. La adrenalina me contamina. Tienes un algo que me encanta y me fascina, sí. Ay, me he convertido en un octábulo por ti. Es la única esperanza de encontrarte por ahí. Vida bonita, contigo ha nacido mi nueva razón. No estarás solita, estás muy adentro de mi corazón. Con la luz de tu mirada, hoy ya no me falta nada. Vida bonita, siempre te dé amar. ¡Bien! 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 Música ¿Qué tejos estás de donde están las cosas buenas? Que pena que todo para ti sea tan complejo Pregúntale en diez años a tu espejo Si hay forma de comprar un buen amor ¿Qué tejos estás de donde están las cosas buenas? Que pena que todo para ti sea tan complejo Pregúntale en diez años a tu espejo Si hay forma de comprar un buen amor Que me los quiere comprar Los vendo por hechiceros Porque me han pagado mal ¿Qué tejos estás de donde están las cosas buenas? Más te quisiera Más te amo yo Y de todas las noches las paso Suspirando por tu alma ¡Ay qué bonito! ¡Ay qué bonito! Ojos negros traiciones ¿Por qué me miran así? Tan alegres para otros Y tan tristes para mí Ojos negros traiciones ¿Por qué me miran así? ¡Ay qué bonito! Tan alegres para otros Y tan tristes para otros Y tan tristes para mí Y más te quisiera Más te amo yo Y todas las noches las paso Suspirando por tu amor Más te quisiera Más te quisiera Más te amo yo Y todas las noches las paso Suspirando por tu amor ¡Ay qué bonito! ¡Y que viva Chile! Escucha esto Cada vez que vengo a Chile Se alegra mi corazón Y cantarles aquí en Viña Es una gran bendición ¡Ale! Cada vez que vengo a Chile Se alegra mi corazón Y cantarles aquí en Viña Es una gran bendición ¡Ale! Y más te quisiera Más te amo yo Y todas las noches las paso Suspirando por tu amor ¡Ale! Y más te quisiera Más te amo yo Y todas las noches las paso Suspirando por tu amor Y más te quisiera Más te amo yo Y todas las noches las paso Y todas las noches las paso Suspirando por tu amor Y todas las noches las paso ¡Ale! 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 Con este puño de ilusión Que no me cabe en el pecho en el exilte De lo difícil que resulta despedirme Y ya no encuentro calma si dejo de oírme No puedo más, no puedo más Quiero que nuestros corazones Canten la misma melodía en sus latidos Hoy nuestro amor, dejer lo que será sonido Gritar lo que antes no será prohibido Y llamarnos más, por siempre más De amanecer cada mañana entre tus brazos Y agradecer a Dios tenerte mi regalo Que la eternidad de tus ojos y no mire El rinconcito de nuestra felicidad Quiero ser yo tu eterno amor, compañero Parte mis años en humilde amor sincero Veré contigo lo que nos brinde el destino Seré el camino que te llegue hasta el final A ver, es esa una, esa una Va de allá Uno, dos, tres Espero que nuestros corazones Canten la misma melodía en sus latidos Con nuestro amor, dejer lo que será sonido Y realizar lo que antes no será prohibido Y amarnos más, por siempre más De amanecer cada mañana entre tus brazos Y agradecer a Dios tenerte mi regalo 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 A ver,×T De ver, con un colgue no nos brinde el destino Seré el camino que te llegue hasta el final ¡Ahí! Nada. Tienes algo que ver Con mi envi caso desde la ayer Porque quiero que solo potencia del inincente ¡Eh! ¡Ve! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!